Es un palo ¡El mío! ¡Ay, que en la casa es un palo de la casa! La placa duerme en ella Dice que hace la pregaña Y cuando cae la noche Va a bailar a la pasca Y bailar, bailar, y tomar Son dos días en esa Buena placa Me brilla Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Por un beso de la placa Daría lo que fuera Daría lo que fuera Yo no bien Estaba en esa La placa Dice que hace la placa Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Para el que solo uno fuera Para el que solo uno fuera Para el que solo uno fuera Yo daría lo que solo uno fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Por un beso de la placa Yo daría lo que solo uno fuera Yo daría lo que solo uno fuera Yo daría lo que solo uno fuera Yo daría lo que solo uno fuera